Hola, soy Ada García Koch, coach de relaciones y de autoestima. Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar la autoestima o cómo recuperar la autoestima. Te quiero dar cuatro tips, cuatro reflexiones, para que te des cuenta de qué cosas tienes que hacer para que tu autoestima vuelva a subir, para que te vuelvas a encontrar bien contigo misma. Lo primero que tienes que hacer para que aumente tu autoestima es tener en cuenta cuáles son tus necesidades y tus deseos. Muchas veces se nos olvida qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Esto es un poco ponerte a pensar en qué clase de persona te quieres convertir, quién quieres ser. Y no te pido que ahora, si tienes 40 o 50 años, te plantees ser una actriz de Hollywood, porque no, no es eso. Es que te plantees qué tipo de mujer quieres ser. ¿Quieres ser una mujer que queda mucho con sus amigas? ¿O quieres ser una mujer deportista que sale a la calle, que corre? ¿O quieres ser una mujer que cuida de sus hijos o de sus nietos? Eso es lo que te tienes que plantear. ¿O cuáles son tus necesidades? ¿Quieres leer más? ¿Quieres aprender inglés? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus deseos? Es fundamental que lo sepas para que tu autoestima aumente. Luego, en segundo lugar, tienes que empezar a tomar decisiones activas y no reactivas. ¿Qué es esto de las decisiones activas y reactivas? Vamos a ver, cuando una persona adapta sus decisiones a lo que quiere su entorno, está teniendo decisiones reactivas. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, si tu pareja te dice este fin de semana, oye, vamos a ir al cine y tú tenías pensado quedarte en casa tranquilamente leyendo. No pasa nada porque una vez aceptes ir con él al cine. Realmente el problema es si un día tras otro te estás adaptando tú a tu pareja para ir a hacer lo que esa persona quiere. Eso es un problema. Ahí estás tomando decisiones reactivas y no activas. Cuando más... Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo, pero hay otras situaciones en las que podemos ver esto mucho más claro. Por ejemplo, cuando una mujer quiere buscar trabajo, pero su marido le dice que no lo haga, que no lo tiene que hacer. Y esta persona decide no buscar trabajo porque su marido se lo ha dicho. Eso es una decisión reactiva. Las personas que toman decisiones activas son personas que piensan en sí mismas primero, piensan en sus necesidades y en sus deseos y a partir de ahí deciden. Algunas veces pueden darle la razón a otra persona, pueden hacer lo que otra persona quiere, pero no es la norma general. Se hace en caso a sí mismas. Eso es lo más importante. Lo siguiente para que tu autoestima aumente es que seas asertiva. ¿Esto qué significa? Que expreses tu punto de vista. Para expresar tu punto de vista tienes que tener muy, muy claras cuáles son tus necesidades. Tienes que tomar decisiones activas y tienes que ser capaz de decir lo que piensas en cada momento sin agredir a nadie. A nadie, ni a la persona que tienes enfrente ni a ti misma. Porque ¿qué pasa cuando una persona no es asertiva? O bien se adapta completamente a la persona que tiene enfrente o a la persona con la que comparte sus días o bien se hace daño a sí misma. Bueno, normalmente cuando se adapta la otra persona se está haciendo daño a sí misma. Entonces, ¿qué tienes que conseguir? Tienes que conseguir no hacerte daño a ti misma ni hacerle daño a la persona con la que compartes tu día a día. Ser capaz de expresar tu punto de vista de una manera tranquila, quedándote tú tranquila sin hacerte daño y sin hacerle daño al otro. Y por último, una clave muy, muy importante para que tu autoestima aumente muchísimo es que cumplas tus objetivos. Todos esos deseos que tienes, una vez que te planteas qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, los tienes que cumplir. Si te has propuesto, por ejemplo, correr una carrera de 10 kilómetros o aprender italiano, cúmplelo. Sigue haciendo eso que quieres hacer. Es la única manera de encontrarte bien. Al final hay muchas personas que tienen muchas ideas, que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero si no las hacen no llegan a ningún lado. Por ejemplo, piensa en alguna persona que siempre tiene proyectos o alguna persona que tiene la idea de escribir un libro y lleva años dándole vueltas a cómo escribir un libro. Si no lo escribe, no hay libro. Lo único que premia la vida es el hacer, hacer y hacer. Así que cuando te pongas un objetivo, cúmplelo. Es la única manera de sentirte satisfecha y que realmente tu autoestima aumente y que aumente la confianza personal que tienes en ti misma. Una vez que consigas todo esto, vas a estar llena de poder personal. Te vas a sentir fuerte y enérgica. Vas a ser capaz de enfrentarte a muchísimos retos del día a día. Así que ponte ahora mismo a aumentar tu autoestima, que es fundamental. Vuelve a escuchar el vídeo una y otra vez, que de verdad que estas claves funcionan de verdad, verdad. Si te quieres poner en contacto conmigo, escríbeme a ada.coachingdepareja.com. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi página web para recibir las novedades de todo lo que hago, de los talleres, los artículos del blog y también los vídeos. Luego también puedes compartirlo en redes sociales si crees que le puede ayudar a alguien o enviarlo por email para que alguien más lo vea. Y por último, puedes suscribirte a este canal de YouTube para recibir cada vídeo que hago. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.